¡Suscríbete al canal! La cacería de animales llevó a este hombre a adentrarse a un mundo desconocido, sin imaginar que con el pasar de los años se convertiría en algo más que su profesión, ya que gracias al talento que tiene para disecar animales, hoy es uno de los taxidermistas más reconocidos de la región. Cuando llegué a la mayoría de edad, empecé a pensar en disecar algún animalito al cual yo cazaba y finalmente lo mandé con un taxidermista, pero cuando me lo entregó, observé que estaba muy mal hecho y pensé que no era posible que un animalito quedara tan mal hecho. Entonces comencé a disecar los propios, pero empíricamente. El proceso para disecar a un animal no es nada fácil y dependerá de su tamaño. El primer paso es retirar la piel, tarea que debe realizarse con exactitud para no dañarla. Posterior a ello, se procede a curtir la piel, es decir, introducirle líquidos especiales que permitirán su conservación. Este venado se ha estirado y luego se ha insertado una pequeña escultura, es únicamente para estirar la piel, por eso que lo tengo montado en sillas. Y luego de este proceso saco la escultura que tengo para proceso de estiramiento e inserto la escultura de espuma expansiva, la cual no pesa casi nada. ¿Cuánto tiempo lleva el poder colocar el animal en su escultura, ya la piel estirada y todo ese trabajo previo? No es fácil porque si pudiéramos ver este animal, está cosido desde aquí hasta acá, otra costura hasta acá, en todas las patas. Es una costura de cirugía que poco se puede ver. ¿Este trabajo cuánto tiempo le tomó? Me tomó 10 días, de 10 a 12 días para terminarlo en su totalidad. El jardín de Edgar Bosque es muy diferente al de otras familias. Acá podemos observar a una serie de animales exóticos que forman parte del trabajo de taxidermia que él realiza. A mí es una emoción muy bonita porque yo he sido de la opinión de que uno debe ser bastante perfeccionista y debe hacer el trabajo con amor. Tal vez eso es lo que me ha caracterizado. Su profesión le ha permitido disecar toda clase de animales sin importar su tamaño. Uno de sus más gratos recuerdos es el trabajo que realizó con un elefante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!